Padre, bueno, ¿cómo vive esta fe religiosa acá en Calvario de Angulo? Bueno, como todos los años, con mucha alegría, con mucho fervor, mucha devoción. El pueblo de Dios que es el que también nos contagia a nosotros los pastores. Está bien, mucha gente. Sí, mucha gente, como cada año. Tenemos un día hermoso, un poquito caluroso, pero bueno, es preferible este clima y no lo que hemos tenido días pasados, que en la verdad, en esta época del año, era más contratiempo. Pero bueno, se ha dado cita a muchísima gente, hemos celebrado con mucha alegría. Bueno, lamentamos que Monseñor Colombo no pudo llegar, problemas con su transporte, su vehículo, pero bueno, él ha enviado también su mensaje y bendición para toda la comunidad departamental. Bueno, al finalizar la misa, usted hizo mención que hay un transparente en la iglesia para rendir cuentas sobre los gastos y egresos, un libro. Así es, hace años que está, todos los años, en septiembre, yo renuevo ese transparente, esa rendición de cuentas, y está ahí, lo que no sé, si se toma alguien el trabajo de verlo. Está bien. Padre, recién, bueno, la gente, algunos ciudadanos, aunque usted expresó algunas palabras de algunos medios que preguntan, capcioso, pero recién la gente al ingresar a Chilecito, acá, el caballo quedó, hay un, cobran para ingresar acá del santuario. Dicen que es para la iglesia, para los bomberos voluntarios. Yo, sí, a ver, aclaremos los tantos. Primero, no se cobra ni para ingresar ni peaje. Lo que se pide es una colaboración por el estacionamiento, las instalaciones, la energía que la gente usa, y, por supuesto, que ese dinero no queda en su totalidad para, ni siquiera para el santuario, porque, sino que se da participación a instituciones que lo necesitan, en este caso, el bombero de la matina, que es una institución incipiente, y también hay familias, a veces, que tienen enfermos, o clubes, instituciones que necesitan que se les dé participación en esto. Y lo demás se destina a todo el año lo que es el mantenimiento del prerio, pagar sueldos, pagar energía, hacer obras, reparar las instalaciones, de modo que esto que se pide durante un solo día al año, debe alcanzar para los gastos y solventar durante todo el año los gastos que requiere la mantención del santuario. No obstante eso, usted dice que es un bono de contribución. Si el dono que no tiene para pagar, no hay problema. No, por supuesto, el que no tenga, no le vamos a hacer que se vuelva. Pero, cada uno sabe en su corazón si da con alegría, si da con generosidad, o si no. Mira, ayer una persona le vino a decir, padre, no tengo para pagar, me da una beca. No, no le di una beca. Le di yo el dinero para que pague y entre al santuario. Me parece humillante que una persona no tenga para pagar. Pero, seamos sinceros y honestos, si yo tengo un auto que vale 200 mil pesos, no tengo 30 pesos para pagar al estacionamiento de todo un día. Y además la idea ni siquiera es pagar al estacionamiento, sino ayudar al sostenimiento, al mantenimiento del precio. Pero, esto no es un negocio porque no todos los domingos hacemos la misa. Es solo una vez al año. Y con lo que ingresa es esa vez al año, se debe sostener todo el año el previo, el santuario, con los sueldos, la energía y todos los gastos que requiere. Y eso por ahí la gente no lo piensa, me parece. Por último, padre, ¿qué hubo? ¿Un entredicho entre usted y la gente que trajo a la virgencita de Chilecito de Luján, esta mañana acá de ingreso? No, simplemente yo les he pedido desde el primer año que vinieron que traten de llegar temprano, no más allá de las 9 de la mañana, para que no entorpezcan el acceso a la cola de autos que se hace detrás de ellos. Y esta mañana, lamentablemente, no sé qué pasó. Se demoraron, parece, porque eran casi las 10 y estaban recién llegando al santuario, lo que entorpecía y había una viola tremenda de vehículos que no podían llegar al santuario. Yo les pedí simplemente que usaran media calzada para que permitieran el tránsito fluido a los vehículos que estaban llegando. Está bien. Padre, gracias, suerte. De nada, que pase buen día.